JOSÉ SANTE Hasta el año que viene ¿Hasta el año que viene? ¿Ningún dirigente de Lanús te llamó? No, nadie Bueno, y ahora si Pavone se llega a ir al Cruz Azul puede ser que te suene el teléfono ¿Y por qué lo que yo entendía era de Pavone o qué? No, 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 porque la prioridad dicen que acá era Pavone porque como vos tenías contrato con el Tijuana Eh... Pero bueno, ahora si se llega a ir Pavone Bueno, mi prioridad es Tijuana ¿Tu prioridad es Tijuana? Sí ¿Y te gustaría volver a Lanús? Sí, siempre me gustaría La prioridad sea otra Mi prioridad es Tijuana ¿Y si ahora te llaman, vos qué harías? ¿Cómo? Si ahora te llegan a llamar, te llaman Nicolás Ruso No, ya te dije prioridad es Tijuana porque tengo contrato con él O sea, vos querés primero cumplir tu contrato con el Tijuana y después ver Sí, otras cosas no puedo hacer porque tengo contrato con él y no puedo estar ofreciéndome a otros clubes Está bien ¿No te llamaron nunca en estos dos, tres años? No, el año pasado No, el año pasado arreglé el contrato yo con ellos pero fueron a la IN que era el dueño de mi fase y no le ofrecieron nada Está bien ¿Vos sabés que acá en Lanús todo el mundo quiere que vuelva? Yo también quiero volver pero mientras que sigan así me parece que no va a ser nunca ¿Y por qué crees que no se pudo dar por lo menos en los últimos dos o tres años la no teniendo competencias internacionales tu vuelta al club? Yo le dije que quería volver el año pasado cuando tenía la posibilidad de salir a la IN pero ellos arreglaban contrato conmigo y no ofrecieron nada ya para la IN y entonces es muy difícil así y ahora... era la prioridad para vos Bueno o sea que podemos decir que la prioridad para San Juan es Tijuana y por un año y medio más un año y medio dijiste, ¿no? Un año, un año Un año no vas a volver a Lanús Si, el otro año no sé quién va a ser la prioridad Bueno, gracias Pepe ¿Cómo?